Evangelio de hoy Solemnidad de Pentecostés Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando soplo un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días, había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo? Pues, ¿los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay Medos, Partos y Elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Cappadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Sirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. ¡Aleluya! Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. ¡Qué numerosas son tus obras, Señor! La tierra está llena de tus criaturas. Todos, envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Todos, envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. ¡Aleluya! Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Todos, envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. ¡Aleluya! Segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa, donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos, y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado a mí, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión sobre las lecturas y el Evangelio de hoy El Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda, y otro rasgo nos hace hablar, con Dios y con los hombres. No hay cristianos mudos, mudos en el alma. No, no hay sitio para esto. El Espíritu Santo nos hace hablar con Dios en la oración. La oración se convierte en un don que recibimos gratuitamente. Es diálogo con el Señor en el Espíritu Santo, que ora en nosotros y nos permite dirigirnos a Dios llamándolo Padre, Papá, Abá. y esto no es solo un modo de decir, sino que es la realidad. Nosotros somos realmente hijos de Dios. cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Esos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nos hace hablar en el acto de fe. Bien nos dicen las lecturas de hoy. Ninguno de nosotros bien nos dice la segunda lectura de hoy. Ninguno de nosotros puede decir Jesús es el Señor sin el Espíritu Santo. y el Espíritu nos hace hablar con los hombres en el diálogo fraterno. Nos ayuda a hablar con los demás reconociendo en ellos a hermanos y hermanas. Hablar con amistad, con ternura, con mansedumbre, comprendiendo las angustias y las esperanzas, las tristezas y las alegrías de los demás. Pero hay algo más. El Espíritu nos hace hablar también a los hombres en la profecía. Es decir, haciéndonos canales humildes y dóciles de la palabra de Dios. La profecía se realiza no con grandes gritos, sino con franqueza, para mostrar abiertamente las contradicciones y las injusticias. La profecía también nos indica el camino correcto, porque el que es verdaderamente profeta habla palabra de Dios. Las palabras del profeta siempre se dan con mansedumbre e intención de construir el reino de Dios aquí, en la tierra. Llenos del Espíritu de amor, podemos ser signos e instrumentos de Dios, que ama, sirve y dona la vida. El Espíritu Santo nos enseña el camino, nos recuerda y nos explica las palabras de Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido experiencias en que algo que sucede en nuestra vida lo ligamos inmediatamente a algún pasaje del Evangelio o de la Sagrada Escritura? ¿Algún comentario que nos dijo un sacerdote en la homilía? Ahí está el Espíritu Santo actuando, hablándonos, haciendo que la palabra de Dios tome vida, podamos comprenderla, podamos entender cómo se aplica en nuestra vida. nos hace hablar a los hombres, buscando la unidad, buscando el amor, buscando el perdón, nos hace orar y llamar Padre a Dios, nos hace buscar el que todos seamos hermanos, pero también corrigiendo al que está equivocado para que conozca a Dios, para que sepa lo que es bueno para Él. El día de Pentecostés, cuando los discípulos se llenaron de Espíritu Santo, fue el bautismo de toda la Santa Iglesia Católica, que así nace para salir, nace para anunciar la buena noticia. Escuchábamos en el Evangelio de hoy, cuando Cristo llena del Espíritu Santo a sus apóstoles, aquellos once que quedaron, y les da el poder para perdonar los pecados. Nadie es capaz de perdonar al prójimo, si no es a través del Santo Espíritu, la Iglesia tiene la misión de perdonar pecados a través del ministerio sacerdotal, a través del Sacramento de la Reconciliación. pero nosotros también podemos perdonar aquellos que nos han ofendido, no por nuestro mérito, sino porque conocemos lo que es el perdón divino. Lo hemos vivido cuando hemos sido perdonados en la confesión, conociendo el amor de Cristo, el amor del Padre y del Espíritu Santo. Es este último el que actúa en nosotros y nos ayuda a perdonar aquellos que nos deben, aquellos que nos han ofendido. Jesús pide a sus apóstoles que se mantengan en Jerusalén, pues ahí recibirán el Espíritu Santo. Así, reunidos en una congregación con María Santísima en medio de ellos, así han recibido el Espíritu Santo y pueden comunicarlo en toda lengua a toda nación. Del Espíritu Santo vienen las misiones, viene la predicación del Evangelio. Sin Él, cualquier misión está perdida. Con Él, dentro de la Santa Iglesia Católica, tenemos el triunfo asegurado. Dejemos que se manifieste el Santo Espíritu en nosotros, dejémoslo hablar por nuestras bocas, dejémoslo comunicarse a través de nuestras acciones. Salgamos, vayamos al encuentro del necesitado. No permitamos que nada ni nadie nos mantenga encerrados en el miedo. Ayudemos aquel que necesita más de Dios, aquel que le ha pedido que le mande a alguien que le ayude. Nosotros podemos ser ese alguien, esa mano que se tienda hacia Él y que le ayude a salir adelante. Hermanas, hermanos, dejemos que crezca el Espíritu Santo en nosotros. No lo callemos, crezcamos en Él. dejemos que crezca en nosotros para que así el Evangelio llegue a cada lugar del planeta y el reino de Dios sea una realidad en la tierra. que le ayude. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.